La gente va y viene y yo tengo la maldición de acordarme de todos vosotros. Todos vosotros es un libro sobre las personas que se han olvidado de mí, sobre las personas a las que he querido y las que he odiado. Estoy acostumbrado a hacer canciones y el hecho de escribir una letra y cantarla te distancia del mensaje. Puedes esconderte bajo las guitarras y los coros, pero en este libro no me puedo esconder. Lo que veis es lo que hay. No he querido centrarme solo en la poesía. En todos vosotros hay poesías, caligramas, pequeños relatos. Unos son viejos y otros son nuevos. Algunos protagonistas de los textos me darían la razón y otros me dirían que todo es mentira, porque la memoria nos cuenta aquello que queremos escuchar. Todos vosotros es una colección de ilustraciones y textos con nombre propio. Todos vosotros es una manera de acordarme de las personas que ya no se acuerdan de mí y que yo estoy condenado a recordar.